El conocimiento no puede ni debe quedarse en los claustros universitarios, debe trascender, debe transferirse y debe generar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los potosinos y de los mexicanos en general. Con esta idea central, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el licenciado Mario García Valdés, reconoció el trabajo institucional de los investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dejando de manifiesto que el desarrollo científico en México está sustentado en gran medida en la investigación que hoy en día se realiza en las instituciones de educación superior. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, año con año, reconoce el esfuerzo de sus investigadores a través del Premio Universitario a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica. Este año, los galardonados fueron. La doctora Marisol Reyes Reyes en la categoría Investigador Joven Modalidad Científica, quien hizo mención al esfuerzo requerido para generar investigación hoy en día. Además, agradezco al ICO haberme brindado la oportunidad de realizarlo, porque es aquí en donde he construido mi espacio de trabajo, un laboratorio que pese a las dificultades propias de un país en vías de desarrollo, se ha logrado levantar a base de mucho esfuerzo. El premio en la categoría Investigador Consolidado, modalidad científica, lo obtuvo el doctor Jürgen Helfrich, quien hizo una mención de las mejoras que ha tenido la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la planta docente, logrando un mayor nivel académico. Destacó el aumento de profesores de tiempo completo. Hay cambios por fuerzas, presiones y políticas externas, pero también iniciados de dentro de la misma universidad. Muchos de los cambios son positivos, algunos muy positivos, y subieron el nivel académico significativamente. Una de las mejoras más significativas, en especial de nuestra universidad, es el incremento en el número de profesores de tiempo completo con grado de doctor, y del número de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores. Desafortunadamente, hacer investigación requiere algo de dinero. A nivel nacional, el Fondo de Conacyt, que tradicionalmente financió la investigación en muchas ramas de la ciencia, el de investigación básica, hoy un fondo sectorial, subsep Conacyt, prácticamente no se ha incrementado en los últimos 10 años. Pero el número de proyectos que se submiten, se triplicó, un simple reflejo del incremento en los miembros del SNI. Pero, como sabemos todos, la inversión del Estado mexicano en la ciencia y tecnología relativa al VIP, está bajando cada año, y está en un nivel cerca de 0.3%, pese a una ley de ciencia y tecnología que exige un mínimo de 1%. En modalidad socio-humanística, la doctora Lissi Navarro Zamora obtuvo reconocimiento en la categoría de investigador joven. Hemos avanzado científicamente en muchos aspectos del mundo tecnológico y de la salud, pero hasta el día de hoy no hemos encontrado una vacuna que proteja a la sociedad de la inseguridad, del problema de la marginación social, de la injusticia que todavía viven nuestros indígenas y la gente más desprotegida, de la corrupción, de los migrantes que invaden nuestras calles potosinas solicitando ayuda, de la desintegración familiar, de la drogadicción y el alcoholismo, de un verdadero sistema de educación que apoya a los alumnos, pero también a sus maestros. Es necesario que desde el gobierno federal, desde el gobierno de los estados, congresos, poder judicial, iniciativa privada, demanden a las universidades investigaciones, pero también construyan fondos para realizarlas, porque nuestros apoyos para hacer investigación social son mínimos. La doctora Guadalupe Salazar González en la categoría Investigador Consolidado, modalidad socio-humanística, fue galardonada con este premio 2011. Los estudiantes que han colaborado en esta interrelación para cada vez buscar nuevas alternativas, buscar más información y desarrollar investigación y plantear soluciones para los estudiantes problemas de hábitat de nuestro país, de nuestra región. No obstante, que del quehacer científico incide en el crecimiento social, los problemas de su construcción son enormes y atañen a toda la sociedad y, en este caso, a todo San Luis Potosí. Creo que las universidades públicas, las universidades estatales, son, lo podría de esta manera, ustedes ven los diapasones, ¿no? Que uno les da un francazo, el diapasón y vibra, y vibra en una frecuencia, ¿no? Bueno, yo creo que la Universidad Pública de San Luis Potosí es el diapasón de su sociedad, de la sociedad de San Luis Potosí. Doctor Octavio Obregón Díaz, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato, fue distinguido con el Premio Nacional a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Instituido hace cuatro años, este premio se ha posicionado como un importante reconocimiento a nivel nacional. Pero San Luis, pues, ha llegado en algún momento, no sé ahora, pero inclusive a ser considerada la número uno del país. Es decir, siempre anda fluctuando ahí entre las mejores, ¿no? Y eso no es, este, no es nada más porque tengan la medallita de ser muy buena, sino porque es un gran esfuerzo y es un gran compromiso. Y quiere decir que es una institución que realmente pone mucho énfasis en buena educación superior en todos los sentidos, en buenas maestrías, en buenos doctorados, en buenos investigadores, en buenas licenciaturas, desde luego. Pues es un premio que en estos pocos años se ha prestigiado a nivel nacional mucho, es decir, las gentes que lo han obtenido anteriormente han sido gente de mucha calidad. Me da mucho gusto ver que el premio se está manteniendo con mucho cuidado, pues está realmente teniendo comités serios, en fin, entonces, pues es un gran gusto para mí también ser recipiente de un premio que ya tiene ese lugar en el país. Parte importante en este festejo fue el reconocimiento por parte de las autoridades universitarias a 25 investigadores de nuestra institución, quienes en diversos ámbitos han sido merecedores de preseas estatales, nacionales e internacionales a través de su quehacer científico. El trabajo de investigación es arduo, por ello no debe cejar el esfuerzo de todo y cada uno de los investigadores en dicho proceso. El doctor Fernando Toro Vásquez, secretario de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así lo manifestó. Todos estos eventos únicamente manifiestan el dinamismo de la actividad científica que se vive en nuestra universidad. Como siempre, quiero subrayar que más allá de los indicadores establecidos por el PIFI, el PROMEP y el CONACYT, nuestra universidad debe visualizar su futuro fundamentado en un mayor y mejor desarrollo de sus programas de investigación y en fomentar su incidencia en la formación de recursos humanos de calidad, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Es en la educación donde se fundamenta la estabilidad social y el desarrollo tecnológico y económico de cualquier país. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí debe continuar siendo una de las instituciones de educación superior que apuntan el desarrollo de México con esta perspectiva. Es a través del trabajo comprometido de cada uno de los integrantes que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa su desarrollo, con paso firme, contribuyendo a generar cada día una mejor sociedad.